Báilala y goza esta guía Zapoteca, Ruth Estoy sufriendo por ti, pues tú no estás Estoy llorando por ti, ¿dónde estarás? Estoy buscando mi almohada de tanto llorar Estoy haciendo mi amiga de la soledad Solo en el vacío de mi habitación te escribo esta canción Sé que me equivoqué y te fallé Te olvido de un gran amor que adoré Estoy buscando mi almohada de tanto llorar Estoy haciendo mi amiga de la soledad Solo en el vacío de mi habitación te escribo esta canción Quiero volver a ti, quiero besar tu cuerpo para ser feliz Y ser la única niña que te haga reír Fue parte de tu vida y contigo morir Quiero volver a ti, quiero besar tu cuerpo para ser feliz Y ser la única niña que te haga reír Fue parte de tu vida y contigo morir Y con mucho sentimiento Maritza, para ti Zapoteca, Ruth Estoy sufriendo por ti Hoy si no estás Estoy llorando por ti ¿Dónde andarás? Estoy buscando mi almohada de tanto llorar Estoy haciendo mi amiga de la soledad Solo en el vacío de mi habitación te escribo esta canción Sé que me equivoqué y te fallé Te olvido de un gran amor que adoré Estoy buscando mi almohada de tanto llorar Estoy haciendo mi amiga de la soledad Solo en el vacío de mi habitación te escribo esta canción Quiero volver a ti, quiero besar tu cuerpo para ser feliz Y ser la única niña que te haga reír Fue parte de tu vida y contigo morir Quiero volver a ti, quiero besar tu cuerpo para ser feliz Y ser la única niña que te haga reír Fue parte de tu vida y contigo morir